¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Propietario de compra y venta River al pro mayor y menor, al cantor sentimental, orgullo de mi provincia de Rora, y el llamado Richard Rodríguez por Radio República, la canciona y el lente de la rumba, muchas gracias Chimpa Flores, el lente de la rumba, voy a complacer con esta décima, primero de la guitarra española de mi patria, Bení Barba, cofer designado la guitarra española de mi patria, la guitarra española de mi patria, la guitarra española se habrá olvidado ya ¡Ay, dime qué tengo que hacer el mundo cholita pa' volverte a ver! ¡Ay, dime qué tengo que hacer el mundo cholita pa' volverte a ver! ¡Qué quiero tener! ¡Como lo hice ayer! ¡Y nunca perderte por mi mamá! ¡No me oigo! ¡No me oigo! ¡No me oigo! ¡No me oigo! ¡Voy otra vez! ¡Se la tiro de nuevo! Hoy pasé por los lugares y con ella caminé y volvieron los recuerdos de su cariño y de su querer Olvidarla no he podido olvidarla yo no sé y si ella no está conmigo no es culpa mía ella se fue en la plena adolescencia en la plena adolescencia la vida es color de rosas un joven hace mil cosas porque no tiene experiencia debe tomar con paciencia siempre la mejor salida buscar la luz encendida que su camino ha de guiar poco a poco escudriñar los senderos de la vida ¡Ay, hombre! ¡Guitarra, hombre! ¡Guitarra, hombre! ¡Oye, los hijos de Timo! ¡Dime el saludo, muchachos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! No sé por qué estoy sufriendo si lo nuestro terminó. No sé por qué estoy sufriendo si lo nuestro terminó. Solo quedan los recuerdos de un amor que se acabó. Solo quedan los recuerdos de un amor que ya se fue. Escúchalo, Chandy. Una caja de sorpresa es la vida en realidad. Lo que hoy es felicidad mañana será tristeza. Tiene por naturaleza todo hombre que sufrir entre llorar y reír entre dolor y placer nadie feliz puede ser si no ha ido a su reír. ¡Qué guitarra, José Pintumbe! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiñín Barba! ¡Egua! ¡Egua! ¡Agua! 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 ¡Lo que quiera, guitarra! ¡Egua! ¡Egua! ¡Aguanta, palo verde, cañosa! ¡Amanos, tamaño! ¡Egua! 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 ¡Oh, oh, oh! Baila bien, baila bien, la viudita de la miel Baila bien, baila bien, la viudita de la miel Vamos con esta décima Me lleva un tremendo mensaje ¡Consejo! ¡Ay, hija mía, ponga atención! ¡Hija mía, ponga atención! ¡Llegó la hora de hablarte y a la vez aconsejarte Con la más sana intención Quiero que en tu corazón guardes recuerdos de mí Para que cuando de aquí me lleve la muerte atroz Tú siempre recuerdes los consejos que yo te di No, compadre, que bien cantan mis colegas Artemio Vargas Bebito La han hecho toda suya Terra Española y mi patria Sentimiento Mañana para la Colorado City El soberano Mi amigo Fulo Pérez Que le enviamos el saludo Estaremos en tu fiesta Sábado de Gloria Si Dios quiere Fulo Pérez El mismo día que tiene Papo Rodríguez ¡Ay, mírala cómo va la peladita de los hombres! ¡Quién la ve tan presumida y anoche baile con ella! Verónica Isabel, Verónica Isabel Así se llamó mi niña Verónica Isabel, Verónica Isabel Verónica Isabel, Verónica Isabel Así se llamó mi niña Verónica Isabel, Verónica Isabel Así se llamó mi amor Llegó el térmico La que nació en la campiña Una hija del interior Así se llamó mi niña Así se llamó mi amor Así se llamó mi amor Te suelen aconsejar Te suelen aconsejar Te suelen aconsejar Tus padres día tras día Porque anhelan ser la guía Y lucen tu transitar No te debes molestar Si una discusión Si una discusión tú tienes Busca de dónde proviene Si culpa tienes también No te apures Piensa bien Que es lo que más te conviene Que bien, pelado Ahora sí llegó el hombre Ahora sí llegó el hombre Ahora sí llegó el hombre que estábamos esperando Estabas qué? Estabas esperando Estabas esperando Ay, Melo Ya voy a estar, nigga Ya voy a trabajar Llegó el hombre Ay, 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 ay Oh güey, oh güey Hombre ya, oh güey Hombre ya, oh güey Hombre ya, oh güey ¡Ay, Ortega! ¡Saludos! Estamos esperando el ingeniero ¡Ay, hija mía! Ven un instante que yo quiero hablar contigo Como dos buenos amigos De cosas muy importantes Quiero que estudies bastante Y amplíes tu sabiduría Porque el éxito sería Para beneficio tuyo También llevas con orgullo Sangre de la sangre mía Estas son las décimas Ramón Lazo ¡Eva! ¡Eva! ¡Au! 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 ¡Ahí vamos muchachos! ¡José Pinto! ¡Ay! ¡Tení barba! ¡Dejate el sombrero! ¡Au! No pican, no pican Nombre Pedro Samuel Quimara 18, 18 de abril Gonzalde Chame Edwin Muñoz Señora Sábado Gloria ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tu mirada se te nota un sufrimiento Sufrimiento que también padezco yo Por esta triste situación es un tormento Que nos impide disfrutar de nuestro amor A veces pienso que es mejor que yo me marche Para que nunca nos volvamos a encontrar Y sé también que nunca dejaré de amarte Y sé también que nunca me vas a olvidar Permiso colega Sacretallano es la que manda a Chan Campo María López La primera dama de Chan Campo Tiene su evento Jueves 15 de agosto Pongan cuidado los hijos de Tino Jimena Yo aconsejo la hija mía así Hija, apártate del mal Hija, apártate del mal Camino que se rodea Para que tu vida sea Un ejemplo principal Pídele al Dios celestial Que siempre cuide de ti Hija, si no estoy allí Para poderte ayudar No dejes de recordar Los consejos que te di ¡Vamos, flores! ¡Vamos, flores! ¡Vamos, flores! Ay, mírala como va a bailar pegadita de los hombres. Ay, dime qué tengo que hacer, el mundo cholita pa' volverte a ver. Ay, dime qué tengo que hacer, el mundo cholita pa' volverte a ver. Te quiero tener, lo malo hice ayer, y nunca perderte por nada, mujer. Ay, 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 yo no tengo quien me quiera. No me quiere la flota, ni tampoco la morena. Hoy pasé por los lugares, y con ella caminé, y volvieron los recuerdos de su cariño y de su querer. Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé. Y si ella no está conmigo, de culpa me diría, ella se cree. No llores, no llores, mujeres y luchas, y están haciendo más. Dice Bosco Pérez, que hombre también. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amén. Llora corazón bajito, que todo el pueblo no va a saber. Te dejo la puerta abierta, por si una noche quiere volver. Si tu padre te prohíbe. Si tu padre te prohíbe, muchas cosas te aconseja. Debes ver las moralejas, que día tras día recibe. Es porque tu padre escribe, tu vida precisamente. Y anhela que de repente, superes con nitidez. Y así decir, esa es, mi hija orgullosamente. Estás cogiendo juicio. Cuando uno tiene una hija hembra, se acuerda de todas las fechorías que uno hizo. De todas. Sus alabadas. Ahí las paga uno, si no preguntarle a Ramón Lazo. ¿Vos no tenés hija hembra? Sí, pues. Yo también. Tan chiquitito que está y no tiene ni idea lo que le espera. La última hora se enamora de un viejo como yo. A ella no le voy a la gallina, le voy a la desgana. Vaca, pa'lante. Ay, morena, yo me. Ay, 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 ay. Ay, morena. La Semana Santa me dio el destino que conociera Con Lidio, Borrero, Vive, Castillero y Meyerrera Se ve el horizonte hasta que embeleza Es playa Benao, es playa Benao Lindo paisaje y naturaleza Es playa Benao, es playa Benao Lindo paisaje y naturaleza No sé por qué estoy sufriendo Si lo nuestro terminó No sé por qué estoy sufriendo Si lo nuestro terminó Solo quedan los recuerdos De un amor que presentó Solo quedan los recuerdos De un amor que presentó Cuando uno se muere Cuando uno se muere dice la gente Bebito Varga presentó Al fin se murió ese diablo Espero que tu decencia Espero que tu decencia la utilices por tu bien Tu mamá desea también Lo mejor en tu existencia Mira que la inteligencia La estudiarás cada día Y no tenga la ironía Porque el alma no se lleva Y menos si se subleva Tu sangre hoy con la mía Que bien, hombre Vamos entrando muchachos Y decimos Arriba, pelado Agua, agua, agua Agua, agua, agua Vamos, está Papo Rodríguez Papo Hombre, se le informa a los productores El canguro coclesano Tiene zapallo Está subastando Me enteré que el gusano Le está haciendo un gran daño Agua, agua, agua Amba, agua, agua Amba, agua Agua, agua, agua Llorando estoy Porque se fue Llorando estoy Porque no está Llorando estoy Porque se fue Llorando estoy Porque no está Si regresara Esa mujer que tanto amé Si regresara Y si a mi lado estuviera ella Si regresara Esa mujer que tanto amé Si regresara Y si a mi lado estuviera ella Sería feliz Si ella volviera Sería feliz Si regresara Sería feliz Si ella volviera Si no quiere volver Que no vuelva pues Te felicito Joel Yo creo que Va por buen camino Y te va a pasar la mía Que yo superé a mi hermano Toñito Y tú vas en el mismo camino Toro blanco Es toro blanco Pero toro prieto Es toro prieto Al peor ciego Que aquel que no quiera ver Padres y madres Este es el consejo Que a uno Le duele más darle a los hijos A las hijas Pero hay que Cuando te pienses casar Hija Cuando te pienses casar No te apures No te asombres Me van a buscarte Un hombre Trabajador Y de hogar Que te sepas respetar Como yo te lo exigí Porque Joel Padre fui Hija mía Para tu bien Dale a tus hijos También Los consejos Que te di Te he visto Querían que le echaran otro Vamos a darle Los felicito Compadre Porque hay otros padres Que dicen Hija Lúquese uno con plata Para que nos saque de la Los felicito Por el consejo De la pobreza Muy bien Se siente La décima Pasora del Chame Como un público Extraordinario Por el central Por el izquierdo Y por la derecha Las guitarras De Mi paisano De la provincia De Réga La Trinidad De Pesé Tinín Tin 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 Barba Junto Otro gran guitarrista Como le es José Pinto El este de la rumba En la afirmación Y esta noche Tavo 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 Flores Y si es Flores Bueno El que no es copia Ni imitación Lo digo yo Carlos Rodríguez La bienvenida La bienvenida Empresario La gente de Mangranito Saludos también Zora Chame Las uva La uva Gracias a Yoel Rodríguez Por el Sancocho De gallina Aunque Richa También quería Parar Ahí está Se lo Por el momento Me encuentra Maravilloso José Pinto En Chantilín Barba Qué Bárbaros Chantilín 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 Chantilín